Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Y he completado la última investigación Que nos quedaba por desbloquear Así que fantástico, ahí lo tenemos Además es que acabo de entrar, estaba pensando A ver que es lo que hacía hoy Cuando se me ha activado la... Bueno, se me ha activado pues que hemos completado ¿No? El aviso de que hemos completado Y así que me he dicho Pues bueno, venga, empiezo a grabar desde aquí Hago más o menos lo que estaba planeando Ahora mismo para dejarlo todo hecho Y digo, y ya enseño todo esto Bueno, pues logro completado, última actualización Así que vamos a ver Bueno, ya sabemos que nos va a dar el vagón de tren El motor de tren Y a su vez la estación de abastecimiento De... De reabastecimiento Dios, no sé hablar Me he despertado hace un rato, me he tomado un café Tranquilamente, es reabastecimiento ¿Vale? Reabastecimiento Ok, Ferroviaria, ahí lo tenemos Bueno, antes de empezar, de verdad Muchas gracias por las conversaciones que estamos teniendo Ahí por los comentarios y demás De oye, ¿Por qué no haces esto así y esto así? De verdad Os lo agradezco un montón Muchas gracias, de verdad Porque ya sabéis que yo no tengo ni idea de programación Y oye, ya que me estás ayudando ahí Con el tema de... Oye, pues yo que estoy estudiando Hago esto así y esto así ¿Por qué no pones esto? De verdad Os lo agradezco mil millones Porque todo lo que me decís Me ayuda a seguir mejorando Con lo cual para poder traeros mejor contenido a su vez Así que sí Bueno, estuvimos hablando básicamente De que, por ejemplo, cuando recogemos algo de la fábrica Que está hecho Que por qué no le pongo, por ejemplo El, oye, recoger hasta que no quede nada, ¿no? En el sitio Sí que es verdad que eso lo he estado haciendo Algunas veces en plan de Recoge a manos... ¿A manos era? Sí, recoge a manos llenas hasta que no quede nada Y lo guardas en tal sitio Pero sí que es verdad que Pus, eh... Poniéndolo Recoge hasta que ya no quede nada O sea, coge de aquí hasta que no quede nada Y lo pones allí Es verdad que nunca se me va a quedar nada en el hueco Toda la razón del mundo Es simplemente acostumbrarme a hacer las cosas mejor Y luego, bueno Estuvimos comentando y tal Y de verdad que el otro día dije que Estos bloques ocupan cuatro En realidad no Es un tres por tres, efectivamente De hecho, lo he estado viendo por aquí Que se veía fácilmente Vale, son tres huecos Uno, dos y tres Lo que ocupa Y evidentemente Uno, dos y tres De la nueva Vale, es un tres por tres Simplemente dije cuatro huecos Pero efectivamente Son seis lo que es de capacidad De capacidad en el suelo De ubicación De lo que ocupan estos cuadrados Vale Bueno, sin enrollarme mucho más Bueno, ya tenemos eso completado Lo cual Voy a venir aquí lo primero para verlo Quiero echarle un vistacillo a eso De verdad Todos los consejos Aunque yo os diga Bueno, pero es que esto es así Esto es así Tener en cuenta que Que yo no he practicado programación En mi vida O sea, vale Yo la programación es Esta que estoy aprendiendo aquí Ahora mismo Con lo cual tengo Mucho ensayo error Mucha equivocación Y mucho error de novato Así que de verdad Mil gracias, eh De nuevo Bueno, aquí tenemos El motor de tren Vale Fogón, caldela, pistón Biela Rueda de metal Y eje de metal Bien Yo creo que no No varía mucho, ¿no? De la dresina Le meten un poco de madera Le cambian por fogón Y tal y para cual Pero no cambia mucho Vale, perfecto Todo de metal Estaba claro Y luego tenemos El vagón de tren Que el vagón de tren Pues bueno Ahí sí que le meten ya El vagón Es más o menos como este, ¿no? Estructura, cuatro paneles Dos estructuras Le mantiene los cuatro paneles Y luego pues le Le hay Perdón, aquí Una placa Dos ruedas Y eje Dos placas Un eje Cuatro ruedas Evidentemente Porque es más grande Y dos ejes de metal Vale, básicamente Como que le duplican Un poco La construcción Bueno, de momento Dejamos el stand-by Porque hoy me quiero centrar En otra cosa Me he traído esto Que teníamos arriba Y es porque Eh, bueno Os explico Eh, Aaron y Gary Han estado bastante activos Incluso más de lo normal Bueno, y vamos por la versión De hecho lo podemos ver aquí Eh, se puede ver aquí Eh, sí Porque no estoy tapando yo Bueno, estamos en la versión 1.36.17.2 Bien, os explico El por qué hemos llegado A esta versión Un poco extraña Porque ya sabéis Que normalmente 1.36 O sea, 136.17 .18 .19 Y así han ido subiendo Bueno, llevan varios días En los que Aaron Nos está informando De que están en varias actualizaciones Corrigiendo bug Corrigiendo historias Y demás Y bueno, básicamente Lo que nos ha puesto Es que ayer Después de que yo terminase De grabar el capítulo Al ratillo después Puso un tweet O sea, un tweet Puso un mensaje En el que nos dijo Que la 1.36.17.1 Vale Decidieron llamarla así Estaba Preparándose ¿No? Bueno, estaba ya como Como puesta ¿No? Ya la habían implementado ¿No? Con lo cual Había que descargársela Oye, sabéis El parchecito típico Y te pones a jugar Pero Muy poquito después De hecho Como media hora después Exactamente Nos puso que No estaba funcionando Y no se habían cambiado Bien las cosas Que él había hecho Con lo cual Volvía a quitarla Y a dejar la versión anterior Que estaba un poco apenado Y tal Y que estaban en ello Y hoy por la mañana De hecho, prontito Nos ha sacado la versión En 136.17.2 Dice que ya está en vivo Que ya se puede jugar Y que bueno Que espere Que todo esté perfectamente Y que sea bueno Que lo desea Con todo su alma Vale, ya está Pues eso Por eso tenéis Esa versión tan rara ahora La verdad es que No me ha dado tiempo A ver los cambios Pero bueno Básicamente Os lo pondré En el próximo vídeo Pero yo creo Que es básicamente Corrección de errores Y poco más Estaba echando un vistazo Por encima Cuando me he dado cuenta De que teníamos Un bot Que todavía no hemos hecho Y he dicho ¿Cómo puede ser esto posible? Vamos A juntar esto Por aquí arriba Tal que A ver ¿Dónde me deja? Ahí, perfecto En esta esquinita Porque quiero aquí hacer Esto lo quitaré Evidentemente Y ya lo pondremos En otro lado Ya veremos ¿Qué hago con la vida? De hecho puedo quitar Este trozo de muro Si lo pego al otro A ver Que quito esto de aquí Vale Y vamos a hacer Los robots de oro El C3PO Vale Entonces Ahora Lo suyo Eh, quito ahí para Lo suyo Estoy echando un vistazo rápido Más o menos A ver si había algún Cambio significativo Y a priori No he encontrado nada ¿Vale? Vale Esto lo dejamos así Para que tengan los tres Y bueno Vente ya para acá Crack Que ya estás llegando Vale Y aquí teníamos Como veis Estos tres Que lo vamos a ver aquí Quizá un poco mejor Que es donde estaba yo Indagando Vale Ya sabéis que tenemos Este todavía bloqueado Porque nos falta Completar Lo del tema de la educación Para desbloquearlo Y a su vez Este se desbloqueaba Con el tema De la electricidad De a vapor ¿Vale? De las máquinas de vapor Cuando las construías Y tal Pues se te desbloqueaba Ya lo teníamos hecho Se nos ha desbloqueado Con lo cual Vamos a hacer Al C3PO Si no me equivoco Se llamaba así ¿No? El robot de la guerra De la galaxia Que es el mismo Vamos Es el mismo Porque si os fijáis Hay otro robot A ver A ver Hay otro robot Bueno a lo mejor aquí No se aprecia tanto Este No se aprecia tanto Pero es como el chiquitillo También ¿Vale? Pero bueno Ya os lo enseñaré No os preocupéis Está planeado Todo está planeado Bueno Vamos a proceder A hacer este bot Así que por ejemplo Aquí le ponemos La cabeza Aquí el cuerpo Y aquí Lo que viene a ser Los pies No sé si automatizarlo Bueno de momento No Vamos a hacerlo tal cual Lo vemos Comprobamos a ver Si es como los otros Y vamos viendo A ver En primer lugar Una placa Una vara Un coco A ver Una placa Una vara Y un coco Ojo ¿Qué pasa por aquí? Estamos sin mineral ¿Por qué estamos sin mineral? Vale Esto suele ser Por la última actualización Que siempre pasa ¿Sabéis? Bueno Pues después de un pequeño corte Intentando solucionar Un par de cosillas Y es que básicamente Por el error del metal Pues ya sabéis Que esto no fluía Así que lo que he ido haciendo Es arrancar un poquito de metal He construido yo las cosas Y ya tengo aquí El bot para formar Claro que me he dado cuenta Que no tengo la mesa Donde ponerlo Porque no tengo mesa Para construirlo ¿No? La mesa es Puesto de montaje De vehículos No era de De bots Que debe ser Esta Vale Tengo aquí una mesita Perfecto Vale Pues vamos Espera Vamos Espérate Pon primero Que sea bot De hecho Tráete la mesa Aquí abajo Que va a ser más rápido Eso es Vale Vamos a ir poniéndole las piernas Vamos a empezar De abajo a arriba Le ponemos las piernas Eso es Le ponemos El tronco El torso El cuerpo Ahí Y le ponemos La cabeza ¿Cómo será de grande? ¿Cómo será de alto? Vamos a ver ¡Pam! Lo tenemos Le damos cuerdecilla Y ojito Que ahí le de Ojo La verdad es que con los ojos Así apagamos Un poco miedo ¿No? Y crack Madre mía Pues Mira cómo viene Ya le da yo cuerda Tranquilo Uy macho Venía a chupar cámara Lo que no se da cuenta Es que si se pone Detrás de la mochila No se le ve Así que bueno Pues aquí lo tenemos El nuevo bot ¿No? El último último modelo Que han sacado Con lo cual Ya estaría El último modelo De robot Hecho Listo Y fabricado Lo que espérate a ver Porque no recuerdo yo es Estos son Variante 2 De Pod Modelo 3 Vale Este es una variante más O sea que tiene que ser Las mismas estadísticas Tiene que tener Lo mismo todo 32 kilobytes El espacio es el mismo Huecos en los mismos Vale Son exactamente igual Que estos que estamos fabricando aquí Vale Que el monete Y que el otro amarillo Así que en este aspecto No hay ninguna diferencia No hay ningún cambio No hay nada más así Nuevo Espera Quiero que Aquí se nos vea los dos Ahí De pie Vale O sea Que sería construir Otro más Se construye yo creo que Exactamente igual ¿No? La cabeza es Placa, vara, coco, remaches Placa, vara, coco, remaches Placa, vara, remaches Placa, vara, remaches Y Placa, vara, vegetal Y Vale O sea que es lo mismo O sea que simplemente es coger Grabar La producción De uno De estos tres Concretamente Sería grabar la producción Y extrapolarlo A esto de aquí Ya sabéis Cambiar los puntitos necesarios Y concretos Con lo cual ya tendríamos La fabricación automática hecha Lo haré más adelante No hay problema Y ya está Pues yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy He hecho un par de cortes A lo mejor se queda un poquito más cortito Pero bueno Como tengo el problema De Del metal No puedo conseguir No puedo seguir Con el tema de la construcción De De la nueva El vagón Nuevo tal Y eso de todas maneras Lo haremos en un capítulo aparte Lo dejaré todo bastante mejor preparado Y pero bueno Para el día de hoy Ya salimos al paso con esto Que Que no está mal ¿No? Los nuevos bots Con lo cual son los últimos La novedad A tope con ello Lo dicho Muchas gracias a todos De verdad Mil gracias por el apoyo Que les estoy dando a la serie Ya sabemos que hoy nos gusta Somos aquí Unos apañados De De Autonauts Y poco a poco Iremos mejorando Mejorando Y Y bueno Ya me quedan Hacer muchas decoraciones Muchos cambios Pero bueno Aún tenemos ahí Autonauts Para Espero que os haya gustado Y al próximo mes Adiós Chao Chao